La alcaldía de Itaúi, a través de la Secretaría de Salud y Protección Social, firmó este mes un convenio con la Fundación Éxito para beneficiar a 120 madres gestantes y 30 niños menores de un año con alguna alteración de estado nutricional o algún riesgo de malnutrición. El convenio tendrá una duración de ocho meses y cada una recibirá un bono de $73,500 para redimir en los almacenes del Grupo Éxito y tener acceso a productos alimentarios. Las entregas se realizarán de forma mensual para cada familia. Los requisitos son vivir en Itaúi y estar encuestadas por el CISBEN. El plazo de inscripción es hasta el 30 de abril del 2020 a través del correo electrónico nutricionpublica.itaui.gov.co o llamar a la línea 350-446-5572. Con la firma del convenio entre el municipio de Itaúi y la Fundación Éxito, se pretende realizar un trabajo conjunto para contribuir con la disminución de la malnutrición gestacional y de niños menores de 12 meses en el municipio de Itaúi a través de la entrega de un paquete alimentario, con el acompañamiento, seguimiento, apoyo técnico y logístico de los profesionales del área social y de nutrición. Igualmente, se busca cumplir con los siguientes objetivos. Contribuir en la disminución del bajo peso a nacer, el bajo peso gestacional, la desnutrición infantil y las posibles alteraciones en el desarrollo de la primera infancia. También, contribuir fomentando la asistencia a los controles prenatales y el inicio de controles de crecimiento y desarrollo en los hijos de las mujeres beneficiarias de este programa. Igualmente, también se pretende disminuir el riesgo de desnutrición en las madres gestantes y en los niños menores de 12 meses, fortaleciendo así las alianzas interinstitucionales, intersectoriales y municipales en prueba de la salud materno-infantil. En otro tema, la Alcaldía de Itagüí informó la apertura de las taquillas de orientación tributaria desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Se trata de la campaña Si me pagan, pago, para continuar recaudando recursos y poder ayudar a los más necesitados. Además, para sostener el correcto mantenimiento de los hospitales y demás escenarios de la ciudad. Por eso, a partir de hoy, lunes 20 de abril, se realiza la apertura de las taquillas de orientación tributaria del CAMI. Estas funcionarán de lunes a viernes en el horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde en jornada continua. Allí se podrán realizar acuerdos de pago, entrega de facturas de los impuestos, entrega de paz y salvo del impuesto predial, entre otros trámites. La invitación entonces es a hacer el uso correcto de las taquillas habilitadas y también recordarles que a través del portal web www.itagüí.gov.co se pueden realizar muchas de estas diligencias para así evitar aglomeraciones. Minuto Informativo Alcaldía de Itagüí